Decime tu nombre, ya me acuerdo. Y a vos quien te conoce. Rata, párate. Rata, párate. Sin remera, donde vos quieras, más del plazo, donde vos quieras. ¿Cómo se fue, boludo? Tengo que ir, por Dios. Qué asco. Qué asco, boludo. Cuando salgamos de acá, donde vos quieras. Sí. Agenda mi número. Pero cuando salgamos de acá, ¿eh? Cuando salgamos de acá, boludo, ¿eh? Digo, ¿acá? ¿Vos decís acá adentro? No, 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 no. Pancito. Cuando salgamos de acá a la puerta, donde vos quieras. Listo. Porque a mí los panqueques no me van. No como panqueques. Bueno, ahora te voy a comer uno lindo. ¿Eh? Ahora te voy a comer uno lindo. ¿Sí? Sí. Pancito.